Are you ready? Si Como me gusta la noche 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 La gente bailando en mi coche Si vos que si como me gusta la noche Toda mi clica quemando en el coche De Rolling Stone todo el vecindario Va pa mi gente y pa los locos del barrio Y apenas sabes tenia que ser el chado La mera venda el que mas ha sonado El estilo cumbia pero hago sonar tu estereo Vengo desde cero y un sumando en mero mero El pandillero El pinche vago de fiesta en fiesta Trago tras trago hago Que todo se entre en ambiente La noche es bien larga vengase mi gente Vamos a ponernos bien atrizados Y como gaco los va a dar por todos lados Todo al extremo Y sin medida que viva la noche No cosa vivir la vida Como me gusta la noche Como me gusta la noche Díselo como me gusta la noche La noche y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche 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 La noche y la cheta bailando en mi coche De Rolling Coche toda la noche Saca la cara para que mis comis se ponchen De piedras de enras pirateando al nene Yo soy mas malo lo traigo en los genes Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche ¿Cómo me gusta la noche? Como me gusta la noche De donde mas? Como me gusta la noche, la noche, la fiesta, voy yo con mi coche Dice así El boliño que está con un boliño que revienta Que no cabe la noche y que siga la fiesta Que no se retamarra, ni que era todo así Hasta ahora todo el mundo, las palmas arriba ¡Suscríbete al canal!